Han venido a contarme que has vuelto a aparecer y quieres verme Estás arrepentida y que has cambiado de vida, que por pensar en mi casi ni duermes Pero ya no te creo, ese mismo bolero lo escuché tantas veces Y cuando dije sí, después me arrepentí y lo pagué con creces Oh comadera, no vuelvo junto a ti por más que quieras Porque quererte, te juro que me ha dado mala suerte Oh comadera, no quiero tu cariño que me muera Y por mi parte, me vale más perderte que encontrarte No insistas, no me engañas, la zorra pierde el pelo Y digas que has cambiado, que te has encaminado Porque los enuncien son artimañas Pero ya no te creo, ese mismo bolero lo escuché tantas veces Y cuando dije sí, después me arrepentí y lo pagué con creces Oh comadera, no vuelvo junto a ti por más que quieras Porque quererte, te juro que me ha dado mala suerte Oh comadera, no quiero tu cariño aunque me muera Y por mi parte, me vale más perderte que encontrarte Oh comadera, no vuelvo junto a ti por más que quieras Oh comadera, no vuelvo junto a ti por más que quieras Oh comadera, no insistas, la zorra pierde el pelo pero nunca sus mañas Yo vuelvo junto a ti aunque quisieras Oh comadera Aunque pretendas buscar mi hoguera, esa madera no va a encenderla Yo vuelvo junto a ti aunque quisieras Oh comadera Pero como le explico a mi corazón que has cambiado de vida ya Pero que manera de querer Yo vuelvo junto a ti aunque quisieras Oh comadera Libre de Dios de estar conmigo, de rodar a tu manera Yo vuelvo junto a ti aunque quisieras Oh comadera Obligando a veces, sé que me llamas Te conozco solo a ti varias Yo vuelvo junto a ti aunque quisieras Oh comadera Aunque quisieras no puedo cambiar Las cosas tuyas me hacen mal pensar Yo vuelvo junto a ti aunque quisieras Oh comadera Oh comadera O «comadera» O «comadera» O «comadera» Gracias por ver el video.